Esto es, esto es, bajo un criterio profesional y mano de obra de primera, no vinimos a competir, esa etapa la superamos. Para que respetes a tus mayores, para que respetes a tus mayores, cuando llegues aquí me avisas, para que respetes a tus mayores, cuando llegues aquí me avisas. Pura calidad y buen sonido. Pura calidad y buen sonido. ¿Quieres enfrentarte a mí? Ahora. Escucha y disfruta el poder con la variedad musical que te gusta. Aprende mucho que para ser el número uno, no tienes que brincar tanto, solo tienes que vivir una sola rumba. Admira el show audiovisual que esta rumba tiene para ti. 104.5 104.5 tu preferida Presenta a DJ Wesley Ryan Exclusivo de Weekend Mix Weekend Mix Para encima Wesley Ryan DJ DJ Wesley Ryan 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 En el Weekend Mix DJ Wesley El DJ que no juega ni un poquito Weekend Mix